Y tenemos también una tercera función, que también hoy se le ocurrió al señor Ministro de Justicia quitárnoslas en un proyecto de ley, y es decir que la función de intervención ante los procesos judiciales no sirve para nada y que por tanto hay que quitarle la función del Ministerio Público en lo peral a la Procuraduría General de la Nación. Y el argumento es que muchísimos abogados le han dicho que hay que hacerlo. Falacia argumentativa. Pero el Ministerio Público es el representante de la sociedad. El Ministerio Público no hace hipótesis en un proceso penal. Defiende la constitucionalidad y la legalidad en un proceso cualquiera y en el penal también. ¿Por qué los jueces penales y la fiscalía llaman permanentemente a la Procuraduría para que esté presente en cualquier actuación en el Ministerio Público? Ojo con eso. Sociedad sin representación es un elemento integrador, esencial, legitimante de una democracia y de un Estado Social de Derecho.